Eres un patético El trindente, conformado por Evo Morales, Rafael Correa y Alberto Fernández, destrozaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por los crímenes ocurridos en el golpe perpetrado en Bolivia en el 2019. Como parte de la presentación del libro Evo Operación Rescate, en la que relata cómo fueron los días del exmandatario altiplánico tras los atentados provenientes desde la hostil maquinaria injerencista de Washington. Los expresidentes acompañaron al actual mandatario argentino y rechazaron las viles acciones del Orco del Pantano, en la que resaltaron su nefasta gestión al frente del organismo. Asimismo, Fernández, respaldado por sus invitados, dejó en ridículo a Almagro al sustentar que sus fiscalizadores de la OEA resaltaron que, en un departamento boliviano, Evo Morales había ganado con el 92% de los votos, alegando un supuesto fraude, un fraude que se descartó por completo, cuando Luis Arce obtuvo 95 puntos porcentuales en ese lugar camino a la presidencia. Ante un atentado Rafael Correa, sentado en primera fila, Fernández también resaltó la cobardía por parte de la dictadura ejercida en Bolivia por aquellos días, cuyo objetivo fue atentar contra la vida de Morales, suceso que determinó a que le pongan a Almagro la cruz definitiva. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. El todo es esto. El todo es esto. El todo es esto. Voz de la Patria Grande El presidente argentino Alberto Fernández, acompañado por los exmandatarios de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente, estuvieron en la presentación del libro Evo Operación Rescate, en la que narra los duros momentos del líder indígena durante el golpe de Estado ocurrido en el 2019. Es así como la sede de la Embajada de México en Buenos Aires fue el epicentro ideal para que el trinomio conformado por estas tres personalidades carguen sus pistolas contra el cómplice de los atentados en el país altiplánico, el impresentable orco del pantano Luis Almagro. Fernández fue el que más enfundó su espada contra la Organización de Estados Americanos y a su secretario general calificando como patético que siga al frente del organismo por su oscuro currículum. En ese sentido, la cabeza de la Casa Rosada enfatizó que en el dictamen publicado por la OEA se mostraba un departamento de Bolivia en donde Evo aparecía ganando con el 92% de los votos, lo que fue considerado por el organismo como un fraude. Hecho que es categóricamente falso, ya que la prueba más fidedigna fue cuando Luis Arce en el 2020 y en la misma región obtuvo 95 puntos porcentuales, dejando en ridículo los análisis fiscalizadores de Almagro. El dictamen de la OEA mostraba un pueblo que no puedo recordar cuál era, una ciudad, un distrito, un departamento de Bolivia, donde decían acá está la prueba más evidente del fraude, Evo aparece ganando con el 92% de los votos. Y claro, con semejante número, hicieron dudar a muchos. Sacar el 92% de los votos era un tema. Pero después Lucho sacó el 95% en ese lugar. Es evidente cuál fue la responsabilidad de la OEA en ese resultado. Y es patético que todavía el secretario general de la OEA siga siendo quien fue y quien hizo eso. La parte más canalla de la OEA salió a flote cuando Fernández propuso que dos veedores argentinos viajen a Bolivia para asegurar que las elecciones no fueran vulneradas, descubriéndose de que no hubo fraude a fin de cuentas, subrayó la cabeza del Ejecutivo. En otro punto de su relato, Fernández contó cómo conoció al autor del libro, el economista Alfredo Serrano, a quien conoció gracias a su relación con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en vísperas de que se formara el Grupo de Puebla. En ese sentido, tras la crisis en el país andino, Serrano de origen español, solicitó al mandatario del país sureño todas las capturas de pantalla de conversaciones que habían tenido por WhatsApp para poder materializarlo en el libro ya conocido. Y el libro se fue reconstruyendo, se fue construyendo, mejor dicho, sobre la base de reconstruir esos diálogos de WhatsApp, que a la hora de leerlos parecen un libro, pero en el momento en que los escribíamos, era un momento tortuoso, era un momento horrible, muy feo, muy feo, muy feo de enorme inseguridad. Veníamos por televisión como destruían la casa de Evo y no sabíamos dónde estaba Evo. De esta manera, el máximo funcionario argentino continuó exponiendo los pecados de Almagro y compañía, recordando los procedimientos que realizó en compañía de Andrés Manuel López Obrador para buscarle asilo a Evo Morales, condenado a perecer en Bolivia ante la dictadura de Yanine Áñez. Al tomar la palabra Evo Morales y bajo la atenta mirada de Rafael Correa en primera fila, el expresidente perjudicado por la OEA aclaró que su derrocamiento en el 2019 fue un golpe a litio tras la nacionalización e industrialización de dicho metal. Por tal motivo, Morales fue más allá de Almagro y disparó contra el sistema imperialista que pregona la potencia del norte, a la que en la postre, el secretario general de la OEA terminó siendo el conejío de Indias de Washington para ocasionar el golpe. Me di cuenta que el imperio no acepta que haya otro modelo económico mejor que los modelos económicos implementados por el neoliberalismo sometido al capitalismo. Para mí, ha sido un golpe al litio. Después de que nacionalizamos, empezamos con la industrialización. ¿Sabe Álvaro? Tiene un lindo proyecto, casi a 2030, instalar 42 plantas, más de 15 solamente para litio, otras plantas para subproductos y otras para insumos. Luego de humillación al orco del pantano en Buenos Aires, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Bajo esa premisa, Morales Ayma expresó en Twitter sentirse agradecido por la ayuda que recibió para continuar con vida y relatar el amargo episodio que le tocó vivir. Agradezco el esfuerzo de Fernández, López Obrador, Nicolás Maduro, Zapatero, Samper y muchos otros por salvarnos la vida, expresó con Algarabía el ex jefe de Estado del país altiplánico. En la presentación oficial del libro de Alfredo Serrano, reflexionamos que el golpe contra mi persona fue de la potencia del norte, contra el indio y los movimientos sociales, sentenció Morales Ayma. Bajo esa premisa, Fernández se puso en Twitter que ayudó a redactar la parte final de la historia, Evo, Operación Rescate, y que, en un momento así, solo se puede estar al lado de la justicia. Ahora bien, a pesar de que no se comunicó con los asistentes en la presentación del libro, Rafael Correa, tras su llegada a Argentina, expresó su rechazo al magro, tras hacerse la vista gorda ante el aval del expresidente Mauricio Macri de enviar armas al gobierno de facto para que termine de concretar el golpe. Lo mismo pasó con Ecuador. Está comprobado que Lenny Moreno envió armamentos a Bolivia, lo cual es absolutamente ilegal. Todo el establishment está para protegerlo a él, y eso debe ser sancionado, expresó Correa. La imagen de Luis Almagro, a pesar de que no ha aparecido de manera frecuente durante las últimas semanas, continúa estando por los suelos tras sus pecados cometidos, y es que las barbaries cometidas por este nefasto ser continuarán persiguiéndolo hasta el fin de sus días. Y así, como sucedió en la presentación del libro, nuestros merecidos aplausos, merecidos para Fernández Correa, y en especial para Evo Morales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.